Nosotros tenemos varios dispensers, no solamente en los centros de salud, también adentro del hospital y estamos a cuenta gota, sí, eso es una gran dificultad que tenemos, más acercándose a estas épocas donde, bueno, el tema del caminar por la costanera, la playa y todo lo demás, siempre aumentamos el dispenser, está difícil, igual con el tema de recursos, no está llegando de a poquito, no es eso, estamos teniendo poquito, así que estamos redistribuyendo cosas también para que no se corte la situación, pero sí, estamos preocupados. Es importante también que la gente sepa eso, porque a veces que viene y ve poquito o algo y dice ¿Qué está pasando acá? Y bueno, la realidad es que se realizan todas estas actividades, como las que comentabas recién, pero por el otro lado también están ahí, ¿no? Tratando de trabajar con lo que se tiene. Sí, hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, hemos hecho concurso de precios también por la compra de insumos y no los proveedores levantan la compra, o sea, y eso nos complica la situación, porque sin alguna circunstancia, como las lancetas o los mismos test, si no los tenemos, no los podemos realizar, entonces estamos teniendo esa dificultad. Bien, y bueno, esperemos entonces que se pueda resolver y que no falten insumos justamente de esto que también es tan necesario. Sí, sí, así que nos imprime más esfuerzo, porque los compañeros que están en las compras, buscar eso para que nos oferten o buscar que nos presten, nos pasó hasta con la penicilina, por suerte otros compañeros nos prestan de otros lugares, entonces, pero es tener ese nivel, ese nivel, ese hilo de no confianza, ¿no? Porque tenemos poquito.